La modificación del regulador de voltaje y la modificación en el contraste para la pantalla ahora comprobaré cuánta precisión tienen las medidas de las bobinas y condensadores Para comprobar y poder comparar la precisión en las medidas utilizaré estas bobinas y condensadores y lo compararé en los resultados con los dos medidores multicomponentes GM328 uno original y otro modificado También usaré para comparar los resultados un T4 original y dos capacímetros que tengo en el taller uno de marca y otro chino Aquí se pueden ver los resultados después de haber medido las diferentes bobinas y los diferentes condensadores A la izquierda el valor que tienen marcado en el cuerpo de cada componente Seguido del resultado que ha indicado el T4 y los medidores GM328 original del GM328 modificado Y en la última fila están los resultados de la medición que ha arrojado el LC100A Se pueden ver los resultados de las mediciones tanto de las bobinas como de los condensadores Y en la parte inferior los resultados de medir los condensadores con los dos capacímetros Para también hacer una buena comparación incluso con los medidores multicomponentes Aquí se pueden ver y comparar los diferentes resultados Los cinco medidores más o menos dan el mismo resultado en la medida Comparado los resultados del medidor LC100 con ellos Hay diferencias de entre el 15 y el 25% en prácticamente la medición de todos los componentes Incluso en algunos casos hasta de un 50% Lo que nos indica que este medidor es un auténtico fiasco y que su compra es tirar el dinero Y para no dejarlo por ahí tirado en algún cajón Busqué por internet si se le podía dar una solución a este problema que tenía Encontré un par de foros donde comentaban la mala precisión del medidor Y en teoría daban solución al mismo En ambos sitios coincidían que el problema estaba en la bobina Y en estos dos condensadores que están cerca de ella Comentaban que la bobina original tenía que ser de 100 microinrios Y la que venía montada era de prácticamente la mitad Y la capacidad de los dos condensadores era la marcada en el cuerpo de ellos Pero que estos eran de muy baja calidad Por lo que busqué el esquema del medidor A ver si lo que decían correspondía con los valores indicados en el esquema Y así era Los dos condensadores eran de ese valor Y la bobina tenía que ser de 100 microinrios Miré por el taller a ver si tenía los tres componentes Que decían que podían tener el problema Y poder empezar a trastear con el medidor Un par de condensadores muy viejos Pero de muy buena calidad Y que después de muchos años Ahí estaban como el primer día Tenía varias bobinas de 100 microinrios Que necesité para otro montaje Y que posiblemente no fuesen de muy buena calidad Pero para las pruebas podían servir Por lo que busqué una que se acercase lo más posible a los 100 microinrios Y para empezar con las pruebas Lo primero es desmontar de la placa los dos condensadores y la bobina Después de desmontar los tres componentes de la placa Los comprobaré para ver si miden lo que indican Y se corresponden con el valor indicado en el esquema El condensador de 100 nanos Nos indica que está perfectamente Y corresponde a lo indicado en su cuerpo Y el condensador de un nano También está en perfectas condiciones Midiendo lo mismo que indica Y por último Mediré la bobina que según el esquema Debería ser de 100 microinrios Después de medirla Es de apenas 44 microinrios Menos de la mitad que debería ser Como se puede ver en el medidor multicomponentes Después de haber cambiado Los dos condensadores y la bobina Comprobaré a ver cuál ha sido el resultado La primera prueba Será el medir tres bobinas Y comparar los resultados Con los que tenía anteriormente Anotados en la lista Corto circuito las puntas Y pulso el pulsador rojo Hasta que parezca la indicación OK en la pantalla En primer lugar Mido la bobina de 150 Que tras medirla da un resultado de 146 Prácticamente lo indicado en el cuerpo de la bobina Que comparando el resultado con el anterior Ha mejorado un 100% A continuación Compruebo la bobina de 27 microinrios Y nos indica un resultado de 26 microinrios Y por último La bobina de 15 Dando un resultado de 15 microinrios Igual que lo que indica en el cuerpo del componente Después de esta comparativa Está claro que el problema está en estos tres componentes Ahora Volveré a hacer otra comparativa Pero ahora con los dos condensadores originales Que traía amortado el medidor Después de medir Las mismas bobinas que medía anteriormente Los resultados son los mismos Por lo que se puede llegar a la conclusión Que el problema está en la bobina Estos joídos chinos Con tal de economizar Son capaces de cualquier cosa Que lo hagan en otras cosas más caras Como por ejemplo la pantalla Lo veo bien Pero tanta diferencia de precio Puede haber entre una bobina de 45 microinrios O una de 100 microinrios Después de dejar montados Los dos condensadores originales Que traía el medidor Y cambiar la bobina Que trae de origen Por otra de 100 microinrios He llegado a la conclusión Que este medidor Estirar el dinero Según llega de China Directamente no sirve para nada Si o si Hay que cambiar la bobina Para que al menos pueda servir Para medir inductancias Con cierta precisión Para la medida de capacidad No es nada fiable Con condensadores secos Puede llegar a valer en algunos casos Si no tenemos otra cosa mejor a mano Pero para medir condensadores electrolíticos Este medidor es una auténtica pena En conclusión No compréis este trasto inútil Como he dicho Estirar el dinero Por 4 o 5 euros más Podéis comprar Con caja incluida El GM328 O otros medidores similares Más precisos y prácticos Además de poder medir Más tipos de componentes electrónicos Que este cacharro Lo dejaré por ahí Con el resto de los medidores Pero al final Seguro quedará olvidado Por algún rincón Ese darle ningún uso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!